Yo lo conozco a él y sé que es una muy buena persona y siempre lo voy a apoyar y yo voy a apoyar siempre a la gente que conozca y que sepa cómo es, a quien sea. ¿De alguna manera llegaron tú y él a un acuerdo de no ventilar detalles de su relación? Ah, ya no voy a hablar de esto. Yo, mira, tengo muchos años en esto y creo que nunca se ha oído de mí con quién ando o con quién. Y eso es algo que traigo desde hace mucho y tampoco ando ventilando muchas cosas. Pues en Instagram pues trato de estar con mis fans y ponerles cosas, pero no ando ventilando mi vida ni poniendo, ¿no? Como mucha gente lo hace. Pues es que sí, o sea, creo que también es muy válido cuando tú, más allá del amor que le tengas a una persona, creo que cuando tú conoces una parte donde sabes que es buena onda, que es noble, que ha sufrido mucho y que, bueno, de pronto todos reaccionamos mal. A mí no me vengan con que no, porque el que no me diga, el que me diga que no. A los amigos uno siempre los apoya y como buen amigo también les dicen. Y yo creo que son novios, aquí la regaza y aquí la... Y ustedes son más que amigos, ¿no? Así es, pero no se puede crucificar a nadie por un error, todos nos equivocamos. Y aparte que lo hace todo, lo hace todo. Aunque dar declaraciones creo que es peor, porque es como traerlo de vuelta, yo creo que ya se había dejado el tema.